Y ya estamos comenzando el programa de hoy con tantas ideas para ustedes, de todo, como para hacer para la Navidad, para el verano, para las fiestas, así que quédense que hay mucho para ver y también en nuestro canal de YouTube, pueden entrar a Manos a la Obra TV y ahí tienen todos los videos. Empezamos ya. Y Claudia Kun se trajo estas copas divinas para brindar, que vamos a empezar una clase, la de este año, la última de este año. La última de este año, así que... Qué divino, Clau, con los titanatos de Alba, que la verdad que ha sido... Sí, además una novedad, es un producto nuevo, son colores nuevos en realidad. Nada, fue súper exitoso porque son colores divinos, modernos, para hacer. Las técnicas de siempre, pero con otra paleta de colores. Con otra paleta de colores y la verdad que Claudia, la tengo que felicitar y todos ahí también en casa, porque la verdad que Claudia ha trabajado todo el año de una manera increíble. Mucho trabajo. Hermoso, hermoso todo lo que ha hecho, la creatividad, todos los colores. Estoy súper agradecida, la verdad, porque hemos trabajado muchísimo. Como corolario de todo esto y cierre del año, miren lo que es esto. Esto es una belleza. Y bueno, es clásico, básicamente es una flor clásica, como cuando yo empecé hace 25 años más o menos. La diferencia está justamente en la paleta de colores. Una belleza. Es óleo, sigue siendo óleo, pero... Es óleo, y además cuando apareció todo el tema del óleo, de que empezaste a hacer muebles y demás. Y mirá, miren esto. Claudia dijo, voy a complementar toda esta ambientación que están viendo con un arbolito divino, todo hecho con tablas, con los titanatos. Miren lo que es el arbolito con... En realidad usé las tablas de paso a paso mismo. Ah, qué divino. Viste que íbamos patinando tablas. Bueno, completé una más chica, una más grande, y eran las mismas tablas que venía patinando cuando iba haciendo los programas. Y con helados, que es una variante. Y con helados, que es una variante. Es una variante para los chicos, un arbolito distinto. Bueno, chin, chin, vamos al paso a paso. ¿Nos vamos? Al paso a paso. Bueno, parto de una bandeja de fibro fácil. Todo el fondo está trabajado en acrílico, imitando una servilleta con acrílico blanco antiguo, con algunas dobleces. Puede ser también una tela, un papel. Básicamente es una servilleta de tela, con un estampado. Un diseño arriba, que está trabajado en óleo. Obviamente, para trabajar en óleo, tenemos que tener todo lo que es al agua perfectamente listo. Paso a la tabla. Y acá tengo el diseño. Para empezar, yo quería hacer directamente la flor, así que adelanté unos pasos. Tengo el diseño, y con una mano liviana de color manteca y un verde suave, para que, para cuando trabajo en óleo, no se vea la trama que está abajo, digamos, imitando una servilleta o un paño. Voy a trabajar con los siguientes colores. Voy a ir a la paleta. Me voy a acercar un poquito. Ahí estamos. Tengo los siguientes colores. Púrpura quinacridona, rojo permanente y laca carminada. Son muy fuertes, muy contundentes y necesito bajarlos con los blancos. Tengo blanco titanio y amarillo de Nápoles. Empiezo trabajando con el color blanco y una pizca de amarillo de Nápoles, que quiero formar un blanco cálido. Sería casi como el manteca de base. ¿Por qué empiezo por este color de luz? Porque necesito tener un poquito de color cálido, blanco y claro, para que cuando coloque los colores fuertes, no sean tan tan fosforescentes o tan fuertes. Hago trazos, sinceramente no pienso demasiado dónde va cada color. Cambio el pincel, tomo otro y ahí, de a poco, trabajo con esquina de pincel. Esquina de pincel es muy, muy poquita pintura. Como es demasiado fuerte, neutralizo apenas con amarillo de Nápoles. Baja el color, sigue siendo contundente, pero lo hace más cálido, lo hace más lindo. Si no, queda demasiado plástico. Y ahora sí lo vamos a notar. Voy esquina, esquina. Generalmente son como formas triangulares. Es decir, parto de un triángulo que se afina y se estira. Se afina y se estira. Empecé por el color más claro de la flor. Yo acá tengo adelantado una paleta tranquila aún. Siempre hay tiempo para oscurecer. Voy al segundo color para ir viendo mis sombras. Este rojo también es fuerte. Todas las lacas carminadas son un poco fuertes, por decirlo de alguna manera. Necesitan ser neutralizadas para bajar y que queden rosas más lindos y más reales. Trabajo con esquina de pincel, trabajo con esquina de pincel y con el filo trazo, trazo hacia el centro. Trazo hacia el centro. Lo estoy haciendo delicado, suavecito. Siempre hay tiempo para oscurecer. Con las lacas carminadas, carmines y estos rojos no se puede hacer directamente oscuro para bajar después porque es prácticamente imposible. Ahora sí voy a empezar a oscurecer. Vengo a la laca carminada, trabajo con mínima cantidad de óleo. Este proceso que hago acá en la paleta, que lo trabajo, lo trabajo, es para hacerlo untuoso. Toma temperatura, se desliza. Ya hago acá en la paleta un degradé de color. Vuelvo a cargar, estiro, estiro, estiro. Y lo que logro con eso es no poner un óleo duro que necesita ser después demasiado enfumado a mop. Sinceramente yo no miro el modelo terminado. A mí me gusta trabajar de esta manera, un poquito más oscuro, viendo qué pétalo está arriba, qué pétalo está atrás. Y estiro, estiro hacia un punto que es este. Todas las flores se dirigen al centro, como si no tuvieran centro, digamos. Después el centro se hace después. Una vez realizado esta primera, primera etapa, con un mop pequeño suavizo. Me voy a organizar porque necesito tener una servilleta o un paño seco para realizar las siguientes pasadas. Paso, arrastro y limpio, arrastro y limpio, arrastro y limpio. Este proceso de esfumar en forma direccional es súper fácil, pero no debo embarrar los colores. No tengo que perder la luz, que es este color casi blanco cálido, neutro, estiro, estiro y estiro. Vamos a repasar un poquito los pétalos que ya están secos, porque lo lindo acá es irlo trabajando de a poco. Voy a volver, esto ya está seco y tiene una mano. Para tener la intensidad que tengo en el modelo terminado, es necesario a veces agregar una gotita, una gota, nada más, de algún diluyente, aceite de lino y trabajo libremente como si fuera una veladura. Esta forma de trabajar en etapas hace que las cosas queden más lindas, más reales. No es necesario poner todo de entrada y pasarme a lo mejor con colores tan difíciles de trabajar. Voy a ir ahora así, en forma rápida y contundente, agregar sombras. Para hacer los verdes, neutralizo un poquito con blanco y amarillo, para que no sea tan transparente el verde que voy a usar y trabajo desde las zonas de luz hacia las zonas de sombra. Son muy sencillas, porque ya el color del borde, que es turquesa, el amarillo de la base, el fucsia y la laca carminada, hace que todo es mucho. Entonces las hojas solamente acompañan al proyecto. Vamos a tomar el turquesa, nuestro color estrella del año y son sencillas, son básicas. Solamente esta está de costado, así que tengo media hoja. Voy a esfumar apenas y no quiero dejar de decir un detalle de prolijidad que es súper importante en la pintura en madera. ¿Qué es? Quiero, no quiero dejar de decir este detalle. Pañuelo sin marcas, saco una, porque a mí me dicen queda perfecto, queda satinado, no quedan bordes. No tengan miedo, esto es maravilloso. Pongo ahí y con un mop paso, repaso. No pasa nada, queda perfecto. Nuestras cosas quedan, digo nuestras porque acá la tengo a Mabel acá al lado. Y es como trabajamos generalmente para los países de afuera. Queda perfecto, sale el exceso, lo saco y después sigo trabajando sin ningún problema. Siempre nos va a quedar bien. Divino, Clau, tú paso a paso. Ustedes saben que nosotros grabamos acá todos los programas hasta fin de año porque vamos a estar hasta el 28 de diciembre. Así que ahí, hasta fin de año, bien, hasta fin de año. Todavía tenemos bien este año, digamos hasta el final. Pero además después tienen en YouTube. Así que agradecemos a Alba, una empresa que nos ha apoyado muchísimo. Sí, la verdad que muchísimas gracias. Yo estoy feliz. Bueno, es un placer, un placer trabajar con el producto y además con una paleta de colores que me encantó. Así que estoy encantada. Encantada, hay gente maravillosa. Así que brindamos por Alba y agradecemos. Gracias a Claudita. Gracias por todo. Genia. Oleos Alba, siempre lo mejor para tus obras. Conocí los nuevos colores titanatos turquesa verde y amarillo para dar un toque moderno a tu obra. Alba lleva 90 años en el mercado nacional, proveyendo materiales para los artistas más reconocidos del país. Entra a albaartística.com.ar o seguirlos en Facebook. Si puede ser pintado, siempre Alba. Desde hace más de 80 años, Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología. Alba satisface las necesidades de los pintores profesionales, estudiantes y artesanos con productos de fabricación nacional. Para conocer nuestros productos, ingresa a www.albaartística.com.ar o a través de Facebook Alba Artística. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. Artesana Taller. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Calcos y pigmentos para pintura en porcelana. Herramientas y papeles para scrapbooking. Láminas para decoupage, sublimación, transferencia y autoadhesivas. Cortes láser y esténciles. Ventas por mayor y menor a todo el país. Entra a www.artesanataller.com.ar Te presento Rixdal, tu mejor aliado contra los piojos. Es una novedad en el mercado. Único en aerosol, fácil de usar y 100% efectivo. Rixdal es una silicona de alta densidad que crea una película alrededor de piojos cilindres provocando su eliminación. No es tóxico, no tiene olor y facilita el uso del peine fino. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para Bellas Artes. Importador y distribuidor de pinceles Rafael. Pintura Senelier. Línea artística Lemar. Tejanú. Avenida Santa Fe 1264 Martínez. Un placer estar con Daniel Liberti. Daniel, qué lindo cuando podemos hacer grabado. Ya hicimos vidrio. Ya hicimos vidrio el mes pasado. Pintura interior, qué lindo. Y ahora madera, que esto fascina. Esto fascina, sí. La verdad que es una técnica que está muy buena, así que es para que aprendan ahí en casa cómo sacar provecho de esas fresas, qué hacer. Me encanta. Se usa mucho el grabado en madera o sobre el libro fácil. También se pueden usar esténciles, un mandala que quieras bajar de internet. Hay tanta cosa ahora para usar. O al que le gusta dibujar y sabe dibujar, directamente puede dibujarlo o transferirlo o usar esténciles. Realmente es muy fácil. Así que empezamos la clase. Bueno, vamos. Empezamos. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es MDF o una placa de 3 milímetros, 5 milímetros, 9, 18, realmente lo que ustedes consideren. Puede hacer el tamaño que ustedes también quieran. Y lo que vamos a hacer es darle un fondo a esto. ¿Con qué? Con barniz al agua. Sí, el barniz al agua nos permite darle una protección y a la vez un tono. Yo elegí un solo color y con este mismo color, yo pasándolo de forma uniforme, va a ir quedando una tonalidad pareja. Pero también con el mismo barniz le puedo dar partes más oscuras. Entonces va a quedar medio veteado. Una vez que ya tenemos el fondo, lo que vamos a hacer, acá yo puse dos colores, y lo que vamos a hacer es, tenemos dos formas. O imprimimos una imagen que bajamos de internet, una mandala en este caso, o cualquier imagen, lo transferimos con papel carbónico. Directamente ponemos acá el papel carbónico de abajo y ahí directamente vamos copiando toda la imagen y transferirla. Y si no, como lo hice yo acá, lo que hice es hacer círculos, que esto es muy fácil, con una madera, un clavito bien centrado, y después perforaciones que me va a permitir a mí poner ahí el compás y con un lápiz directamente hacer las líneas. Y en este caso voy haciendo los círculos. Una vez que ya tengo hechos los círculos, lo que voy a hacer, lo que hice yo, es usar stencil. Una vez que ya tenemos definido el dibujo, lo transferimos, lo que vamos a hacer es empezar a grabar. Yo acá tengo una parte ya empezada. Para eso lo que vamos a usar, el modelo 3000 o el modelo 4000, o cualquier modelo inalámbrico, cualquier torno que ustedes tengan. Importante para estar más cómodo también es poder tener la posibilidad de tener el flexible, que me ayuda mucho, me da más precisión a la hora de grabar. Y también lo importante que les voy a enseñar es cómo trabajar nada más que con dos fresas. Una fresa recta y una que es más chica, que es una bolita en la punta. Simplemente con dos fresas yo voy a poder hacer un dibujo y decorarlo. Acá hay líneas que yo hice, es una técnica con las mismas fresas se va haciendo, para ir decorando, más allá del dibujo que yo transferí. Yo ya me senté, es mejor trabajar cómodo, relajado, para hacer un trabajo. Y también es bueno tener una madera adicional abajo, que me va a permitir girar la tabla para ir haciendo todos los contornos. Para eso voy a utilizar la fresa con el flexible, como dije antes, y voy a ir grabando todas las figuras. Bueno, ahí como estuvieron viendo con las mismas fresas rectas, yo empecé a decorar todas las líneas. Después voy a cambiar la fresa para empezar a hacer algo importante en las letras, que terminan con un circulito. Para eso voy a utilizar la fresa, que es bolita en la punta, y eso me va a permitir, en todas las terminaciones de las letras, hacer primero ese circulito. Ahora vamos a cambiar de fresa, vamos a poner la otra fresa que es la recta, y con eso lo que vamos a hacer, todas las líneas de las letras, de los dibujos que nos quedan. Tenemos la opción de dejar así fresado nada más el diseño. Y si no, otra técnica es usar enduido, que acá tengo enduido común, para interior. Y lo que voy a hacer es lo voy a entonar. Lo voy a entonar con algún color. Pueden hacerlo clarito o fuerte. Eso depende de cada uno ya. Y ahí directamente el enduido lo estoy tonalizando. Y después, una vez que ya tenemos el color uniforme, con una espátula más ancha, cargamos la espátula. No se preocupen si quedan vetas blancas, porque después acá se va a desparramar bien. Vamos al dibujo y presionando van a ver cómo se va rellenando todo ese fresado que ustedes habían hecho. Ahí está. Van presionando, se va incorporando el enduido en todo el fresado, va entrando. Y esto simplemente lo dejan secar y después, con una lijita rápida, retiran lo que queda afuera del dibujo. Y de esa forma les va a quedar así, que parece pintado, pero en realidad está fresado y el enduido está dentro del dibujo. Me encantó la técnica, Daniel, porque da para mucho, para que la gente realmente pueda hacer un montón de grabados en madera, fibrofácil. Sí, por eso la técnica es sencilla. Siempre trato de dar, para no generar tanto gasto tampoco, ideas sencillas. Y después ustedes mismos lo pueden transformar, como dije antes. Además la gente sigue mucho a Dremel. Nosotros siempre posteamos en el Facebook cuando ustedes hacen clases en vivo, en live streaming. Eso es algo nuevo. Es maravilloso. Está muy bueno. Lo vende todo el mundo. Sí, salimos para Argentina, para México y para Chile. Y bueno, se van sumando países y nos da la posibilidad de en un solo lugar estar en la casa de cada uno. Claro, que vas a ir a la clase en vivo. En vivo y pueden preguntar en vivo. También vamos a contestar. Y ustedes contestan. Y también, por supuesto, en YouTube, ustedes saben que está toda la lista de reproducción de Dremel, que realmente hay un montón de técnicas contra las máquinas. Para mí hay muchísimo, hay mucho. Es genial, genial. Yo siempre doy la sugerencia que entren en YouTube y vean la cantidad de cosas que postean ustedes mismos, el programa de ustedes también, que lo pueden repetir, lo pueden ver las veces que quieran. Sí, parar, ver las veces que quieran. Sacar la idea, parar, sacar la idea. Bueno, en las máquinas la gente se fascina. Así que agradeciendo por supuesto a Dremel, gracias y felices fiestas. Ah, felices fiestas. Es verdad, es verdad. Bueno, gracias igualmente. Y gracias a Dremel. Si querés aprender paso a paso a utilizar las herramientas y accesorios, seguí a Dremel Argentina en Facebook o en YouTube. En 2016, Expo Hobby crece. Te esperamos del 7 al 10 de abril en Costa Salguero. Pabellón 6, Centro Costa Salguero. Avenida Costanera Norte y Jerónimo Salguero, Ciudad de Buenos Aires. Para más información ingresá en www.expohobby.net Craft Punch New Plenty, perforadoras para scrapbooking, tarjetería y manualidades en general. Caladoras, troqueladoras 3D y perforadoras para bordes y esquinas. Gran variedad de tamaños y diseños. Importa y distribuye New Plenty, artistica arroba newplenty.com.ar La Artística presenta Expo La Artística 2015. Capacitaciones, sorteos, seminarios, promociones y la visita de excelentes profesionales. Expo La Artística 2015. www.liderialartística.com.ar Y no te vayas, quédate ahí. Ya vienen nuevas ideas de Último Minuto para Navidad. Es un placer estar acá con María Rita. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos, Pau? Bien, ya entramos en el verano, ¿no? Sí, mira. Divino. Para año nuevo. Me encanta esto. ¿Viste? Es para adelantar los regalos y para pensar en el verano. Blanco, divino. ¿Viste? Para las que se van de vacaciones es un lindo pareo y una linda remera. Mirá. Mirá, estamos las dos. Todo esto lo hizo María Rita. Haciendo juego. Sí. Hoy vamos a mostrar lo de la musculosa. Exacto. Y sobre todo lo del pareo. Es sublimación sobre algodón. Como trabajar la sublimación sobre tela. Sí, es divino. ¿Y qué tip tenemos que tener en cuenta así antes de arrancar el paso a paso? Mirá, uno de los tips que tienen que tener en cuenta, que nos preguntan mucho, que nosotros fuimos trabajando sobre madera, que tenemos que recalcar es que para usar la base de sublimación sobre madera tenemos que dar una mano del producto, secamos con el secador de cabellos y lijamos. Y después aplicamos la lámina. Eso es para... Porque muchas nos están preguntando, porque lo que les pasa es que a veces usan también la plancha muy caliente y le pasamos mucho exceso y arrebatamos la lámina y demás. Si no, nos queda bien. Siempre manteniendo la temperatura de la plancha, nos va a quedar perfecta la sublimación y lo mismo acá en la remera. Igual en manos a la obra te beben todas las listas de reproducciones. Hay cosas increíbles. Así que ahora en el verano está bueno para ponerse a ver todos los pasos pasos. Estamos, dale. Bueno, chicas, les voy a contar. Vamos a tomar la base de sublimación, pero esta vez para trabajar sobre tela vamos a preparar en un pulverizador una mano, una medida, perdón, de base para sublimación por tres de agua. Lo voy a poner en el frasquito, ¿sí? Y vamos a tomar la tela. Siempre recuerden tensar muy bien para que quede lisita con un papel absorbente abajo y vamos a pulverizar muy bien toda la tela. Tengan en cuenta que no tienen que llevar excedente porque esto se va a comenzar a abrir y si yo llevo excedente voy a recargar mucho toda la base. Vamos a dejar que se seque o vamos a acelerar con un secador de cabello. Yo acá tengo un pasito adelantado. Les voy a mostrar. Yo tengo mi tela tensada. Voy a tomar la lámina para sublimación de monitor. Vieron que vienen una grande con algunas pequeñas, que es lo que utilizamos para la remera. Recuerden siempre, antes de utilizar la tela, lavarla para sacarle muy bien el apresto. La voy a dar vuelta. Voy a tomar mi plancha y vamos a comenzar a transferir. Sepan que esta sublimación es mucho más rápida, chicas, ¿sí? Y siempre recuerden mantener cuidado con el calor de la plancha. Nunca tenemos que empezar con la plancha muy fuerte y seguir siempre con la plancha fuerte porque podemos quemar la tela, podemos quemar el papel. Siempre traten de estar cuidando toda la base. Nosotros vamos a adelantar un poquitito otro paso porque yo les quiero mostrar cómo decorar también el corte de la sublimación con la tela. Chicas, para que el stencil quede bien seguro, lo voy a dar vuelta y voy a tomar glitter tack. Voy a pincelar toda la parte de atrás con glitter tack. Lo voy a dejar secar y me va a quedar así. ¿Ven? Mordiente. Esto hace que yo después cuando lo adhiero, lo sujeto primero que no se me mueva, ¿sí? Y pueda pasar con tranquilidad el glitter, la pasta 3D y no se me levanten todas estas vueltas que tiene el stencil, que siempre nos preguntan qué hacemos con estas vueltas del stencil. Bueno, voy a tomar dimensional con glitter. Voy a sacar la tapita. Vamos a utilizarla de esta forma. Voy a tomar una espátula y la parte de atrás voy a colocar, ¿sí? Por el lado de atrás. Recuerden, chicas, posiciono afuera porque no voy a ir directo porque si voy yendo directo voy a hacer acumulación de producto y me va a quedar muy desprolijo. Me van a quedar en algunas zonas más acumuladas, como más montañas del producto y en otras zonas menos. Yo voy a hacerlo hasta acá para que vean. Vamos a levantar ahora con cuidado hacia arriba. Y miren qué bonito y que no se me filtró. Voy a levantarlo para que lo vean bien y ya tengo decorado mi remero, mi llano, lo que quieran complementar. Bueno, estamos listas ya sublimadas. ¿Divinas? Sí. ¿Nos vamos? ¿Vos dónde vas? Apúntale, ¿estás de blanco? Dale. Gracias, salió muy lindo. Gracias a vos. Monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas, profesionales y artesanos, destacándose por su excelente relación. Precio, calidad. Pedir los productos Monitor en artísticas de todo el país. Búscalos en la web y en Facebook. Animate a crear. Monitor te acompaña. Y un placer. Cuántas técnicas paso a paso, ganas de hacer cosas en casa, se viene un verano lleno de ideas. Así que nos vemos en la próxima. No dejen de entrar a nuestro Facebook. Herminia Devoto me gusta. Ahí tienen todo lo que está pasando y lo nuevo que se viene. ¡Gracias!